hey qué tal gente youtube de este su canal todo un poco estamos intentando eliminar todos los oponentes con su fusil para cumplir la misión del pase flex ok entonces de eso se trata este vídeo vamos a intentar matar a solo su fusil lo cual es algo complicado ya llevo varios intentos y no han salido buenas partidas o me matan muy rápido o me aparecen puros bots entonces pues esa no es la intención vamos a caer aquí a ver qué tal y ya probando los fusiles porque normalmente no los uso creo que el de plasma es el que quita más vida estando de lejos pero no estoy muy seguro entonces ese es un fusil de plasma tal vez no sé más como como un fusil normal y los demás serán más a corta distancia yo creo ok pues bueno vamos a ver qué nos aparece aquí nada 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 rompete y nada en las otras partidas aquí me ha salido siempre un subfusil pero ahora nada absolutamente ni modo vamos para acá los explosivos me van a servir para romper estructuras y poderles rushear porque necesito estar muy cerca de ellos y también planeo llevar una escopeta por si se necesita porque ya les digo que matar a todos absolutamente a todos solo con su fusil va a ser muy complicado pero pues se va a intentar y va a ser más complicado si no me salen verdad no es buena arma para empezar la verdad pero bueno también vamos a necesitar muchos materiales entonces pues vamos a buscar materiales escudo explosivos y es un fusil varias cositas aquí no hay cofre rayos rayos vamos a tratar de mejorar esto no tengo materiales de osito no he visto a nadie aún entonces tengo que ser muy hábil en la construcción para poderles llegar cerca sin que me puedan disparar ellos mira 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 me llevaré esa escopeta como les había dicho ya recarga recarga también las balas van a ser algo muy importante pero no estoy encontrando demasiadas me llevo la escopeta por si se necesiten algún pvp muy complicado que ya lleve varias kills con su fusil entonces no quiero aquí hay alguien aquí hay alguien ah creo que si alguien se fue para adelante voy a tratar de ver por acá arriba a ver si lo podemos ver dónde está allá vaya vaya es un bote ese es un bote creo ya no sé que sea como les digo aquí ocupo construir 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 lleva un su fusil de plasma eso está bien ese es un bote es un bote es un bote vamos a tratar de llegarle por aquí bien 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 primera kill construye construye tú tenías un su fusil donde está donde está acá abajo creo sí vamos a dejar eso lo hacemos así hacemos esto ok pues básicamente eso es lo que tengo que hacer acercarme y matarlo lo cual va a ser complicado con gente que lleve explosivos o armas mejores no sé va a ser va a ser va a ser va a ser complicado entonces pues bueno qué más da vamos a seguirle vamos a ver vamos a ver que encontremos otro me gustaría encontrar de mejor color las armas aquí hay que ir de escopeta y se me hace más complicado porque casi nunca uso este tipo de arma entonces es acostumbrarse a una nueva técnica a una nueva dinámica del juego pero bueno vamos a ver ahí hay tiros ah ya lo tengo en verde ok ok dónde estás dónde estás dónde estás amigo dónde estás dónde estás no te veo no te veo dispárame porque no te veo aquí está dónde dónde rayos 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 no sé no le di ni una bala ahí este es otro bot vamos a tratar de darle sin que nos dé cambia muerto bien 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 creo que tenía otro su fusil de plasma o creo que lo dejó por acá porque había otra persona aquí disparos atrás es azul igual entonces no sé no sé igual le lo cambio vamos a cambiarlo ahí hay un auto entonces tal vez venga de ahí sí 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 justo ahí entonces cuidadito porque ese seguro que no es bot vamos a ver qué decide hacer ese buen hombre se fue como para atrás de esa casa entonces no sé dónde está ahorita realmente vamos a tratar de subir por aquí hay que ser muy cautelosos en esta partida por lo que quiero hacer no sé si aventar bombas vamos a aventar unas así como a discreción ah no le llegaron rayos 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 me dispararon ahora por varios lados el de ahí no está entonces vamos a concentrarnos con el que me disparó de acá atrás aquí viene que creo que es otro bot ya no sé no sé qué sea ese buen hombre muérete 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 bien 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 el de acá dónde está no sé se están peleándonos allá allá está la buena pelea también así que vamos a ir para allá a ver qué podemos hacer porque se están dando con todo llevamos tres skins vamos a ver si podemos continuar con más ya ver ya ver ya ver ya ver yo creo que vamos a llegar por acá atrás ahí va uno pero si le das va a ser mejor recarga dónde está se le está disparando a ese rayos 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 muérete muérete rayos 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 necesito recargar esto rayos vámonos 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 vámon Ya muérete bien El de allá no se murió El de allá sigue ahí, miren Rayos, ya no tengo balas Demones, demonios, demonios Ya no tenemos balas Esto sí, ya no me gusta, ya no me gusta, ya no me gusta No tenemos balas No tenemos balas Perdón por haberme callado, pero Me quedé sin balas Ah, yo creo que necesito Esperar un momento aquí porque hay mucha gente Y yo no tengo balas Rayos, 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 rayos Lo bueno que tengo para el cohete Donde está esta gente Vamos, 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 vamos Sí se puede Mira, ahí están Ahí se murió uno Y el otro ya no sé qué onda Creo que aquí es momento de usar Eh, la escopeta Pero no sé dónde está la gente No sé dónde, no sé, no sé, no sé Aquí hay buen loot Igual ahí hay más balas Es lo que necesito Pero no sé si Oh, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Que creo que es un bot Le quité trece nada más Me quedé sin balas, me quedé sin balas Ven aquí Bien, 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 bien Rayos, rayos, rayos ¿Dónde está, dónde está? Este es otro bot, creo Rayos ¿Cómo se subió? Bien, 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 bien Dame balas, dame balas, dame balas Vamos a agarrar ahora el loot de aquí Ahorita subimos, no se preocupen Ahorita subimos Necesito balas, 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 balas Aquí creo que se murió alguien Ya no sé, ya no sé Sí, pero ya lo lootearon Rayos, no tengo muchas balas Solo tengo 63 No son muchas No son muchas Recarga tú también O sea, llevamos 6 kills Pero necesitamos más Pero necesitamos más Más balas Ese es el detalle Yo creo que llego hasta acá arriba Pongo el asiento y nos vamos Rayos, rayos, cuántos tres Necesito balas, pero no hay Ahí no sé si murió alguien No sé si me haga la pena ir a checar Es que lo que necesito son balas, amigo Mira, aquí hay loot Aquí hay loot, aquí hay balas Mire, aquí está uno morado Sí, sí, sí No, ayúdame, amigo No, no, no No, 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 no ¿Dónde está el morado? Rayos, estoy perdiendo mucha vida aquí Aquí está Y el azul Y Yo creo que voy a dejar la usi Y me llevo esto Ok Ahí creo que hay escudo Vamos, vamos, vamos La zona está un poco lejos Ni modo, ni modo Pero aquí hay escudo Y igual ya me recupero bien Ah, construye, por favor Gracias Bien, bien Si había escudo, si había escudo Aquí hay más materiales De osito y de todo Muy bien, muy bien Ahora sí Ponemos este Y nos vamos Nos vamos, nos vamos, nos vamos Y vemos si podemos Ah, no me puedo hacer ya nada No hay nada, no hay nada Pero sí llego a la zona Seis kills Creo que no vamos tan mal Ahí luego hay cofre Pero no, no hay nada esta vez Agarra esto Ponemos esto, esto Todo recargado Bien, bien, bien Yo creo que esto lo ponemos así Necesito encontrar escudo Y ya solo quedan 10 Pensé que ya había alguien Pero no Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Queda 9, bueno Quedamos 8 No tenemos malos materiales Ya son nivel 4 No está tan mal Estaría bien encontrar Escudo Es lo que necesito Agarraremos un poco más De esto Vamos, 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 vamos Aquí hay loot De un bot Hay disparos Pero no tenía escudo Rayos, 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 rayos Vamos a ver Qué más hay por acá Míralo, ahí está Está muy lejos Y ni siquiera le doy Bien, bien, bien Deja de apuntar Deja de apuntar Un draw Pero cae un poco lejos Este que tuviera escudo Estaría muy bien Estaría muy, muy bien Quítate de esta Muy bien Ahí escudo, escudo Un trampolín Más material Muy bien, muy bien Vamos mejorando Vamos mejorando Mira, uno está Hasta allá Oh Y uno está aquí El de allá No sé si venga a regresar Creo que no Pero por si o por no Lo tapo Y este es otro bot Vamos, vamos, vamos Bien Este morado Ya es otra cosa Ya es otra cosa Ya quedan cuatro Nada más Vamos, si se puede Si se puede Dame los materiales Si tienes escudo Mucho mejor O dame balas Me da balas mejor No tengo muchas balas Todavía No tengo muchas balas Pero bueno Vamos, vamos Que la zona ya viene Atrás de mí Y no quiero que me quite Ya más cosas Aquí hay un cofre Pero no sé Si valga la pena Pues ya vámonos Vámonos, vámonos Porque la zona Está atrasito de mí Y no quiero que me quite Y no quiero que me quite escudo Pero pues me tengo que arriesgar Y aquí Tengo un trampolín Nada más No sé si tenga más materiales Tengo para Otro de estos No, ya le quiero para allá Hay que subir Vamos a ver Que hay por acá Subes por favor Gracias Aquí le voy Cofres también Espero que haya Sí, sí, sí Hay cofres Ya solo quedamos Tres Bueno, cuatro Más bien No sé qué llevarme No sé qué llevarme No sé qué dejar Bueno, aquí hay otro Porque tiene explosivos Pero Pero, pero, pero Pero, pero No sé, no sé, no sé No sé si valga la pena Llevarme los explosivos Igual y sí Pero no sé qué dejar Yo creo que voy a dejar A este No Yo creo que dejo esto Así Yo creo, yo creo O a ver No, así ya Así lo hacemos Así lo vamos a dejar Agarramos Estos Ya solo quedan Otros dos Agarremos material Que esto da mucho material Ahora vamos para acá Vamos para acá Vamos para acá Con cuidado Con cuidado Que no haya gente Que nos agarre De sorpresa Ok Ya estamos Ya estamos en buena posición Estamos en la altura Oh, se escucha Minigoon Uh, eso va a estar Complicadísimo Pero si quiero matarlo Tengo que llegar A él Ahorita Para llegarle Por la espalda Ya lo mató Lo acaba de matar Pero tiene Minigoon Eso va a estar Jodidísimo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Está ahí? Sí, está ahí Está ahí Está ahí Pero tiene Minigoon Tiene Minigoon Y estoy un poco Lejos todavía Vamos a ver Si esto le llega Vaya rayos Baja, baja, baja Baja Le dimos otro Otro, otro, otro Está nada Está nada Está nada Ese está Que se muere Lo matamos Lo matamos Oh, rayos No se activó Mi propulsor Rayos, rayos Rayos, rayos Rayos, rayos No va a estar No va a estar Disparando demasiado Necesito curarme Cúrate, cúrate, cúrate Cúrate, cúrate Cúrate, cúrate Cúrate Ay, se quedó Un tiro hace rato Vamos, vamos, vamos Se puede, se puede Y ya solo me quedan Veinte balas ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Creo que está arriba Sí Ese hit marker Árbitro Y mira Cómo se cubre el cerdo Y ya no tengo balas Ya no tengo balas Entonces Pues bueno Fue un placer amigos Vamos a la viva México No le di ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí Rayos, rayos, rayos Cúrate, cúrate, cúrate Cúrate, cúrate Cúrate, cúrate A pura escopeta ahora A pura escopeta Vamos, vamos, vamos Rayos Mira ¿Por qué? Él sí me da Rayos Corre, 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 corre No te atores No te atores bien, 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 bien Construye Cúrate ¿Dónde estás? Ahí viene, ahí viene, ahí viene El problema es que ya solo puedo matarlo a escopeta Y ya no tengo asientos Ya no tengo nada Tal vez cree que ya no estoy aquí No sé Dale, por favor Siete Siete, siete ¿Y él por qué sí me da? Joder ¿Dónde estás? Ya te vi Ah, rayos Yo creo que me llegó por atrás Sí, por ahí Rayos, rayos Pero bueno, creo que quedó bien la partida Hicimos cuantas kills A ver, vamos a ver Diez Y por poco lo mato Ocho kills Yo creo que estuvo más o menos, ¿no? Bien, esta partida yo creo que sí Ya la voy a subir Sí hubo varios bots Pero creo que le hicimos bien Y el último se nos acabaron las balas Si no, yo creo que Que sí le ganaba Pero bueno Eso ha sido todo, gente Si les gustó Dejen su like Hago directos Y yo creo que voy a seguir haciendo directos Ahora matando solo su fusil Porque me faltan varios Vamos a ver cuántos nos faltan Vamos dieciocho Entonces nos faltan veintidós Entonces igual ya hacemos un directo Haciendo esa misión Y pues ya eso sería todo, gente Espero les haya gustado Y cuídense mucho Gracias por ver el video Gracias.